La Salchicha Alemana La Salchicha Alemana Comenta que es el de mayor calidad en panchos Y es de repollo, zanahoria y salsa golf ¿Cómo conociste el lugar? Me habían recomendado que vendrían unos chorizos alemanes muy buenos Y paré y desde ahí siempre vine, siempre seguí viniendo Vos pensaste que íbamos a cubrir el jet set Pensaste que íbamos a ir a ver a Giordano Bueno, pero ahora vamos para ahí, lo hacemos sin techo, tranquilo Se le acaba de romper el techo a la gente del PBT Esta es la pieza que se rompió Que hay que llevarla al herrero Y el herrero vive ahí porque nosotros trabajamos con el barrio, viste como es En este momento estamos caminando hacia la casa del herrero Que va a arreglar el techo del PBT Esto es un momento único en la historia de la televisión uruguaya, latinoamericana y mundial Vinimos a hablar con el herrero y fue dentro de tres horas Me parece muy bien, él está afrontando esta situación Y se le presentó con el carro con mucha alegría, como con empeño El esfuerzo que genera el PBT Esto es la trastienda del PBT Es generar algo que se sientan bien Se sientan parte, más que nada Parte con nosotros y nos hagan sentir bien a nosotros Viendo qué haces vos, PBT, mientras los demás veranean El PBT, la idea es que llores No es un programa, no es un programa Y nos hagan sentir bien a nosotros Es esa situación Sí, y, y, y Y, y, y Gracias por ver el video.